Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que nunca se habían construido en México. El Presidente de la República, como todos los lunes, presenta todos los avances de las grandes obras, para que el pueblo de México vea que realmente se está trabajando para el bienestar y desarrollo del país. Pero antes, aprovecho el espacio para solicitar de su colaboración y apoyo, para suscribirse y ver el contenido del canal de nuestro amigo Leo, el canal conocido como Leo Paper News, quien apoya de cierta manera con informar al pueblo de las acciones de la 4T. Le recomendamos uno de sus videos que, por cierto, está muy bueno. Ahora sí veamos los grandes avances de la segunda semana del mes de agosto del 2021. Hoy es 6 de agosto y como cada semana presentamos el avance de esta magna obra de la refinería de Dos Bocas. Esta semana, en el área de proceso, se llevó a cabo el montaje de estructura de acero para los tambores de coque que integran la planta de coquización retardada. Se trabaja en la cimentación de torres de vacío, calentadores y hornos de coquización. En las plantas que integran los paquetes 2 y 3, se trabaja en los sistemas enterrados con la fabricación de tubería HDPE y AC para el sistema contra incendio, registros aceitosos y pluviales. En el paquete 4, continúan los trabajos civiles en las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y de aminas, así como en la planta de efluentes. En el área de almacenamiento, se reporta la primera terminación mecánica en tres tanques verticales, con lo que ya se iniciará la fase de pruebas operativas, así como se continúa en el montaje de domos geodésicos y metálicos. En los tanques esféricos que almacenarán gas, continúan los trabajos de soldadura de hemisferios y gajos de Ecuador. En el cuarto de control, se trabaja en la fase final de obra civil en el exterior. En el área de edificios, se avanza en la colocación de cristales en la fachada del acceso peatonal, así como se avanza en la instalación de tubería y ductos para el sistema eléctrico del control HVAC. Continúa el proceso constructivo con los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y laboratorio. Se reporta un avance de 11.612 metros de tubería de gasoducto instalada en sus diversos tramos. Y con respecto al acueducto, se han instalado en sitio 1.731 metros de tubería. Se terminó la construcción de libramiento de 7 kilómetros hacia la refinería en el municipio de Paraíso. Continúa también el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de agosto de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se realizan trabajos en las casetas eléctrica y de localizador de canalización para monitores, media tensión y fibra óptica. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la excavación en la zona de amortiguamiento, habilitado y armado para contratraves y dados en nivel de cimentación, así como aplicación de concreto en las caras laterales de las coronas de cimentación. En la terminal de combustibles y red de distribución, se ejecuta el habilitado de entrada hombre en tanque vertical atmosférico de agua, el armado de acero en caja de aislamiento del punto bajo y la instalación de manga con tráctil con el calor en soldaduras. En las redes eléctricas, voz y datos, se continúa con la aplicación de pintura en fachada de los edificios de la caseta de vigilancia, cuarto de sistema contra incendios y planta diésel. Se instalan bombas centrífugas en edificios de tableros aislados y edificios de transformadores. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se trabaja en la vialidad principal de la planta de almacenamiento de agua potable secundaria, colocación de concreto en banquetas perimetrales de los edificios administrativos, cuarto de máquinas y planta de emergencia. A la fecha, se han generado 107 mil 727 empleos civiles. Faltan 223 días de construcción. Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha, 99.9 por ciento. Terracerías 1. Continúa la instalación del sistema de catenaria flexible, el cual alimentará de energía eléctrica a los trenes. La catenaria se forma con postes metálicos, ménsulas, aisladores y accesorios diversos conectados a las subestaciones eléctricas de tracción. Viaducto 2. Continúa el colado de concreto en los plintos centrales de este frente. Estos elementos se construyen para complementar los dispositivos de seguridad en operación de los trenes. Cuarto técnico 3A. Se terminó el colado del piso de concreto armado. En este cuarto, se instalarán equipos de comunicaciones, energía y control para el tren interurbano. Viaducto 4. Se realizó el vaciado de concreto para la fijación de la última de las seis juntas de largo recorrido que se instalaron en los viaductos 2 y 4 para permitir las deformaciones de las estructuras por temperatura y absorber los movimientos de la vía en caso de sismo. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.9%. Frente 2. Carretera federal. Continúan las maniobras nocturnas para la colocación de tabletas prefabricadas de concreto previas al colado de la losa de compresión. Se avanza en la construcción de diafragmas de concreto sobre cada una de las columnas de este frente. Frente 4. Se colocaron las últimas traves prefabricadas de concreto. Los trabajos se realizan en horario nocturno por seguridad de los usuarios de las carreteras libre y de cuota hacia Toluca. Frente 18. Ondonada Zagarpa. Continúa la construcción de la columna T5-15 con colados sucesivos de concreto de 3 metros de alto cada uno hasta alcanzar la altura del proyecto. Frente 19. Casa del Agrónomo. Se han montado las primeras cinco traves prefabricadas de concreto. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo. Se realizan trabajos de dragado de fondo en el canal interior y en el canal exterior de la zona noroeste. Continúan los trabajos para la conformación de taludes en la zona noroeste y se realizó al 100% la identificación de especies de flora y fauna nativas. Concluyó el levantamiento topográfico de la periferia del Lago Nabor Carrillo. Adicionalmente, se llevan a cabo trabajos de desmonte y despalme de los bordos. Ciénaga de San Juan. Fase 2. En los bordos perimetrales continúa la conformación de terraplenes y se realizan trabajos para la construcción del estacionamiento para esta área del parque. Terracerías. Fase 2. Se iniciaron los trabajos de la fase 2 de las terracerías para la conformación de las plataformas que recibirán el equipamiento, así como los trabajos de trazo y nivelación, despalmes, desmantelamientos, demoliciones y limpieza del canal. Vivero. Continúan los trabajos de reproducción de vegetación alófila. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. En el tramo 1, 2, 3 y 4, avanzamos en los siguientes trabajos de terracería, colocación y extendido de material para formación de terraplén. Conformación y afine de la capa subrasante con material procedente del banco. En el tramo 1, también destacó el avance del armado de pilotes para el mismo tramo. El proceso inicia con la perforación del suelo con una máquina Bauer, que tiene la capacidad para perforar 60 metros y 3 metros de diámetro. En este trabajo se perforarán 40 metros con un diámetro de 1.60 metros. Después de hacer la perforación, se arman los pilotes de acero con bastones, almas y espárragos. Unidos con un amarre, se introducen y cuelan. Por otro lado, la fabricación de durmientes en el tramo 2 ya asciende a 350.934 piezas. Y en el tramo 3, continuamos con la construcción de una nueva planta en Pochilá, Yucatán. Avanza la producción de traves en el tramo 3. La planta de prefabricados está ubicada al sur de Mérida, en Oncán, Yucatán. Uno de los principales materiales que produce la planta son las traves, que sirven para la construcción de pasos vehiculares. Los pasos vehiculares cumplen una función esencial para el proyecto. Su ubicación es elegida con base en estudios de permeabilidad, con el objetivo de no romper la conectividad. Al día de hoy, llevamos el 45% de la producción de traves. El proceso de construcción de traves para pasos vehiculares inicia con su habilitado. De ahí las pasamos a la zona de moldes, donde realizamos el tensado y colado de las mismas. Terminando el colado, se hace el destensado desmolde y curado de las piezas. Posteriormente las movemos a la zona de acopio, ya listas para colocarlas en los pasos vehiculares del Tren Maya. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75.664 en 5 tramos. El Tren Maya avanza. La cifra de empleos generados por el Tren Maya. Es decir, va a poner un norte Hepatitivos del Tren Maya. Lo между el Tren Maya. lo que sea un es el Treniggle, en el Spring del Tren Maya. Lo que sea un detamper. La cifra de empleos generados por el Tren Maya. Lo que sea un 100% de P stipula que sea un 30% de su participación, pero si no puede no sabe que ese escojo. El Tren valle del Tren 최 del Morte. Lo que sea un vierista del Tren redundante laIIIледisseur en sext Myanmar son Gracias por ver el video.